Hola, mis queridos alumnos de noveno grado. Bienvenidos a su última clase de matemáticas. Gracias a Dios hemos finalizado este periodo y vamos a terminar con el tema desviación típica de una variable por una constante. La tabla muestra el salario mensual en dólares que actualmente devengan los ocho trabajadores de la empresa rusa. Acá tenemos los trabajadores y acá de un costado tenemos los salarios de cada uno de ellos. Luego nos indica otra tabla y dice determina la media aritmética y la desviación típica con los datos actualizados. Y acá ya nos dan los datos actualizados. Para ello vamos a obtener el resultado de la media. Colocamos el símbolo MI igual a la sumatoria de todos los números que están en la tabla dividido entre el total de datos, que es la media. Al sumar todos los datos obtenemos el resultado de 6.680 y lo dividimos entre ocho. Acá vamos a corroborar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho los trabajadores que tenemos, así que los dividimos entre ocho. Luego el total de la media es 6.680 entre ocho igual a ochocientos treinta y cinco dólares. Y así es como hemos obtenido la media. Ahora vamos a continuar con la varianza. La varianza, acá colocamos el símbolo, es la sumatoria menos la media entre el total de datos. Acá la sumatoria y lo elevamos al cuadrado nos da seiscientos setenta y siete mil seiscientos entre ocho. Y acá vamos a dividirlo y tenemos como resultado la varianza, que es ochenta y cuatro mil setecientos dólares. Acá vamos a finalizar con la desviación típica. Colocamos el símbolo y la desviación típica es este mismo resultado de la varianza. Lo único que vamos a colocar de más es la raíz cuadrada. Así que al resultado de la varianza solo colocamos raíz cuadrada y obtenemos el resultado, que es doscientos noventa y uno punto cero tres. Es así como hemos terminado nuestro temario. Y acá en la última clase no harán nada de libro porque ya terminamos todos los ejercicios. Espero que hayan entendido y si no cualquier duda ya saben que estoy para servir. Dios me los bendiga.